que lo uses hoy, trayendo una palabra de bendición para tu pueblo, para tu iglesia. Permite, Señor, que seas tú hablando a través de él y que el tema que él haya elegido para el día de hoy sea el tema que tu iglesia necesita, que tu poder, tu gracia y tu bondad reposen sobre él. Y recordamos a nuestra hermana Emma y la bendecimos, Señor, y aquí nos unimos en fe. Para que tú, Señor, respondas a la petición de esta iglesia. Dale fuerza a nuestra hermana Emma. Toca esos órganos, Señor, que están débil en su edad avanzada. Y rogamos, Señor, que la restaures de donde está para testimonio de tu poder y de tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Adelante. No puedo mentir. Si miento, es pecado. Y si es pecado, es obediencia. Y si es obediencia, pues no estoy bajo bendición, porque la obediencia trae bendición. ¿Estamos? ¿Sí o no? Señor, mi Dios, sabemos que hemos orado, mi Rey, pero una vez más, Señor, porque sabemos que es tu palabra, es tu palabra, Señor, mi Dios, Señor. Oh, mi Rey, mi Dios, que no está hablando yo, sino tú, hablando también, mi Dios Santo. Eso es todo, mi Dios. Voy a la cruz para que tú seas glorificado como siempre, Jesucristo, mi Dios. Dios, reprende en tu nombre, Jesucristo, cualquier espíritu maligno que quiera afectar aquí esta prédica, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas de aquí, te mudes con el nombre de Jesús, suelta el entendimiento de cualquier persona que está ubicado por ahí. Te ato, te encadena, te vio fuera de aquí, de inmediato, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, voy a colocar para todo aquí el control, tiempo. No estoy acostumbrado a manejar mucho el tiempo. Bien, mi hermanos, hay una parte en la Biblia que es, es muy conocida por muchos de ustedes, muy conocida, lo que es la parábola del sembrador, del sembrador. Mi hermano, ahí hay tremendas joyas, tremendas joyas ahí que todos nosotros tenemos que saberla y aplicarla. Esto es muy importante. Esta es una parte, digamos, evangelística, que Cristo aquí nos enseña, nos da pautas, pautas. Incluso, yo le digo a usted la parábola del sembrador porque Tomara es la más conocida, pero no es el título que yo le busqué aquí. Yo le busqué, le saqué aquí el título de acuerdo a lo que saqué de aquí es La perseverancia de sembrar la palabra de Dios. Y le voy a explicar el porqué, ahorita voy a explicar en el transcurso, ¿por qué es, de dónde salgo ese título? La perseverancia de sembrar siempre la palabra de Dios, que es la semilla. Bien, en esta, vamos a leer aquí, ustedes tengan por favor la, 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 en el libro de Marcos, capítulo 4, de versículo en adelante, 1 adelante. Vamos a leer bastante porque es muy importante esto, ¿ok? Es muy clave esto que está aquí. Es más, yo, esta, 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 esta lectura que voy a hacer aquí, la dividí, se dividió en tres partes. Tres partes. Entonces, lo voy a leer a la primera parte, ¿ok? Es muy importante esto. Dice aquí, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, Jesucristo. Y se reunió alrededor de él mucha gente, mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. El mismo Jesucristo. Recuerden que esta parábola, el mismo Jesucristo fue que la dijo, la dijo, ¿ok? Y siempre es bueno saber por qué, cuál es el motivo, por qué dice esa parábola, qué, cuál es el motivo. Incluso cuando estamos siempre hablando con alguien, lo que es persona, digo, está expresando. Siempre hay que ver en cuento, uno tiene que analizar, no tanto las palabras que dice la persona, sino el motivo porque lo dice. ¿Qué está buscando esa persona al estar hablando? Eso es muy importante para todo, para todo, ¿ok? Para todo. Siempre ver, siempre ver qué, cuál es el propósito de esa persona al estar diciendo eso. En este caso, ¿cuál es el propósito de Jesús al expresar la parábola? Dice esa palabra, eso es muy importante. Dice aquí, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd. Recuerden que él está, él está en el mar, él está en la barca, la gente, la multitud está aquí sentado, ¿ok? Oíd, o sea, pilas, oíd, lo que es enseguida. Porque es muy importante lo que va a decir Jesucristo aquí. Oíd, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Tremendo, tremendo. Versículo 7. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Sigamos aquí, versículo 10. Hasta ahí no acabó, ahora viene, esa es la parte número uno. Ahora viene la explicación, vimos Jesús explicando ese pasaje. Esto es muy importante porque vimos Jesucristo, lo explica, no lo explico yo, lo explica Jesucristo. Dice aquí, la parte dos. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Tremendo, ese misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean, y no perciban. Y oyendo, oigan, y no entiendan. Para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Ahora Jesús va a explicar la parábola. Estamos en la parte dos. Le explica a ustedes, ya que vamos a dividir este pasaje. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en, junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Tremendo, tremendo. Versículo 16. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. ¿Ok? Los que cuando han oído la palabra, al momento, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Esa es parte número dos. Explicación del caso, ¿ok? La palabra, la palabra, lo que está explicando ahí no termina ahí. Jesús le continúa hablando a los discípulos, a los que están ahí. Versículo 21. También les dijo, ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mira lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Tremendo, tremendo. Sigamos explicando acá lo que dice Jesucristo acá. Jesús está explicando la parábola y por qué está diciendo, por qué Jesús dice la palabra. Incluso Jesús en otro lo dice una advertencia. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Sigamos acá, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Están viendo que es continuación del sembrador. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque el suyo lleva fruto, la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está muy maduro, enseguida se mete la voz porque la ciega ha llegado. No termina, ahí no termina toda la parábola. Esto continúa, mi hermano, continúa. Versículo 10, 30. Dice también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, hablando de la siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y hechas grandes ramas. De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Mi hermanos, lo que se ve aquí, lo que se ve aquí, porque estoy en el tiempo, no voy a explicar totalmente todo, porque de todas maneras sabemos el tiempo, hay que respetar el tiempo. Pero lo que se ve aquí, mi hermanos, es un escenario tremendo. Tremendo. El mismo Jesucristo explicando, explicando acerca de la parábola, qué significa la parábola, por qué esa parábola. Está hablando ahí de Jesucristo, de que hay un sembrador. El que siembra la semilla, que es la palabra. Ese es usted y yo, somos sembradores de la palabra. Nosotros debemos ser sembradores de la palabra, tirar la palabra, lanzar la palabra. Ese es Jesús, hablando acá de eso es Jesús. Eso es lo que Jesús hacía, lanzaba la palabra. Y esa es la semilla. Bien, pero hay algo importante aquí. Cuando se lanza la palabra, que lo dice aquí, esa palabra, esa semilla, puede caer o cae en cuatro escenarios. Tiene la posibilidad de caer en cuatro escenarios. Iglesia, esto es importante para cada uno de nosotros. Es importantísimo. Porque mismo Jesús explicando la parábola. El sembrador tira la semilla, siembra, y tiene cuatro posibilidades, cuatro posibilidades de que esa semilla de, o sea, cae en cuatro escenarios diferentes. Eso aplica en todos nosotros. Primer escenario. Dice aquí que la semilla, que es la palabra, cayó junto al, junto al camino, junto al camino. Jesucristo explica ahí, o sea, que la persona que cae esa palabra, digamos, es el camino, la persona que te siembra la palabra, tiene la palabra. Esa persona tiene la posibilidad, Jesús lo dice, que él recibe la semilla, queda la semilla, que es la palabra. Pero dice aquí que hay un enemigo enseguida que la trata, que la agarra enseguida, que es Satanás. Lo dice la palabra de Dios. Dice, Satanás la quita enseguida. Entonces, esto es muy importante para nosotros, vamos a evangelizar. Tienen que tener muy en cuenta esto. Es palabra de Jesucristo que dice ahí. Cuando usted lanza la palabra, usted tira la palabra por Facebook, por cualquier forma, tiene la posibilidad que Satanás la quita enseguida de la persona. Los demonios la quita enseguida. Y dice aquí, dice aquí para que la persona no crea y no se salve. El primer enemigo que tenemos nosotros es el diablo. Eso nosotros nunca lo vemos olvidar nosotros, ¿ok? Usted lanza la palabra, el enemigo la agarra enseguida. Puede agarrar enseguida. Lo dice la palabra de Dios aquí. Bien, ahora bien, hay otros escenarios. Otra posibilidad que puede caer esa palabra. Dice aquí la palabra de Dios que puede caer en peregales, en personas. En personas. Explica aquí, no voy a explicarlo muy a fondo, pero ustedes saben, esa parte, esa parte aquí es, ahí te lo explica. Además, lo voy a explicar lo que hay enseguida. Otra parte que hay en peregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y a Jesús lo explica aquí, dice aquí. Dice aquí. Estos son así mismo los que fueron sembrados en peregales, o sea, en piedras. Los que cuando han oído la palabra, ven que ellos escuchan la palabra. Así como están ustedes, escuchan la palabra. Al momento, la reciben con gozo. Cualquiera de ustedes, mucha gente recibe con gozo la palabra. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y explica por qué. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces tenemos la segunda posibilidad. Que usted predicar, lanzar la palabra, como en este caso, estoy haciendo aquí en este momento aquí yo. Al lanzar la palabra, puede caer esa posibilidad. Caiga uno de ustedes que trae, y la palabra no va a funcionar. ¿Ok? Lo dice la palabra de Dios. Tiene otra posibilidad más. Usted lanza la palabra. Esto es de probabilidades. Son cuatro probabilidades. Cuatro probabilidades que Jesús explica aquí. Ahora, la tercera probabilidad de Jesús dice aquí. Que la palabra puede caer en tres pinos. En tres pinos. Y explica aquí que eso, la persona que recibe eso, recibe la palabra. Escucha la palabra. Pero, ¿qué pasa? Dice aquí que hay un enemigo. Dice aquí que los afanes, los engaños, las riquezas, las codicias. ¿Eso qué hace? Que ahogan la palabra y la hacen fructuosa. Eso es un enemigo entre nosotros. Nosotros, nosotros tenemos que saber, saber cómo vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a lanzar la palabra de Dios. Tenemos que saber cuál es el, que hay esa posibilidad. Esto es importantísimo, iglesia. Para que usted no entreguen a desanimarse. Cuando usted predica la palabra de Dios y nadie entiende. O algo pasa. Si me entiende, esto es muy importante. Usted es que van a predicar la palabra de Dios o predicamos la palabra de Dios. Entonces, la tercera posibilidad. Y las riquezas, el cuento, ahogan la palabra. La persona no funciona por los afanes. Y muchos de nosotros hemos caído en una trampa esa de los afanes. El engaño, las riquezas, las codicias. Yo tengo algo bien claro y siempre lo explico. Siempre lo digo para mismo. Venimos sin nada y no vamos a ir sin nada. Entonces, ¿para qué uno va a perder tiempo aquí acumulando cosas que ni trajimos ni tampoco nos vamos a llevar? Es una locura. Es una locura. Es una locura. Yo hasta ahora no he conocido a ninguno que se ha llevado las cosas en el cajón. Ninguno. Entonces, es una locura. Hay que ser sabio. Que todo lo que nosotros hagamos sea para el reino de Dios. Que sea para el reino de Dios. Porque eso es lo que vamos a llevar a la última hora de instancia. Lo vamos a llevar. Porque vamos a hacer allá arriba es la recompensa. No aquí la tierra. Aquí todo lo que tenemos aquí se queda, se queda, se queda, se queda. Carro, casa, lo que sea, se queda, se queda, se queda. Entonces, ¿cuál es una locura? Uno acumula cosas. Eso lo aplico a mi vida, ¿ok? No crees que usted se lo debe aplicar a su vida. Ojalá que se lo aplicaran porque eso nos desprende de muchas cosas materiales aquí que nos pueden estar atando. Y hace que la palabra sea fructuosa. Los afanes. Los engaños, las riquezas. Bien. Esa es la tercera posibilidad de que usted predica la palabra de Dios o usted lanza la palabra de Dios. Ahora hay una cuarta posibilidad. Hay una cuarta posibilidad. Probabilidades. Dice aquí. Esa persona recibe la palabra. La reciben, la oyen. Y esa persona da fruto ahora. Al 30, 60, al 100 por uno. Tremendo. Tremendo. Cuatro escenarios. Tres escenarios. La palabra no hace efecto. Hace efecto, pero por los afanes, por el asunto. Nada. Hay una sola, una sola probabilidad. Que es la cuarta. Que es. Hermanos, y esto es importante. Hay tres, digamos, tres probabilidades. Mal. Una sola buena. Quiere decir, el 25 por ciento de lo que usted lanza la palabra de Dios. Hay una probabilidad del 25 por ciento que la persona va a dar fruto. Va a dar fruto. Lo dice la palabra de Dios. Va a dar fruto. Ahora bien. El asunto, el asunto. Otra vez, vamos a tener muy en claro esto. Que. Eso. Por eso le puse aquel ejemplo. Le puse aquel título. La perseverancia. Al sembrar la semilla. Que esas tres fracasos. Usted predica la palabra de Dios. Y no pasa nada. No pasa nada. Eso usted no va a que nos pare usted de lanzar la palabra. Tiene que continuar. Continuar. Es un ejemplo que Jesús nos colocó ahí. Tres fracasos. Hombre, no. Si yo continúo. Yo para que pueda colocar más en Facebook. Más en YouTube. Para que va a colocar la palabra de Dios. Y nadie. Ninguno se convierte. Usted siga. Siga usted lanzando la palabra. Siga usted predicando el Evangelio. Eso es lo que Jesucristo dice aquí. Bien. Entonces hay cuatro probabilidades. Pero algo muy importante aquí. ¿Qué pasa aquí? Para que haya esas cuatro probabilidades. Pase eso de que la semilla se sembrada. Se necesita algo muy importante. Al sembrador. Al sembrador. Que se que siembra semilla. Al sembrador. Todos nosotros estamos llamados a ser sembradores. Estamos todos nosotros. Cristo vino acá por nosotros. Nos dio la vida. O sea. A través de Cristo tenemos la tremenda bendición. Ser salvos. Conocernos. Nuestra vida cambiada. Ser sanado. Todo a través de Jesucristo. Y eso es lo que quiere él. Por eso es que cree que todos nosotros seamos sembradores. Todos nosotros. ¿Cómo usted va a conseguir personas? ¿Cómo usted va a alcanzar a usted a lanzar a considerar esa probabilidad si usted no lanza la palabra? Hoy en día hay muchas formas de predicar el Evangelio. Hoy en día hoy con el WhatsApp, con el YouTube, ustedes con el Internet, celular. Es usted lanza la palabra. Arranca cualquier versículo bíblico y láncelo. Yo aquí he visto a varios. No voy a decir aquí tanto porque se va a sentir celoso uno porque no dije a cuáles. Pero aquí he visto muchos de ustedes predicando la palabra de Dios por Facebook. Y esa es la clave. Cada uno de ustedes tiene que hacer lo mismo. Es el mismo Jesucristo que dice aquí. Ahora bien, miren ustedes que es importante acá. No solamente, o sea, hay cuatro probabilidades. Jesús lo dice. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero miren lo que pasó, lo que puse a analizar aquí yo. Vámonos enseguida a la tercera parte. En el versículo 21. Esto es delicadísimo, iglesia. Recuerden que, como les dije al principio, cuando Jesucristo habla, hay que ver cuál es el motivo o el autor. Dios quiere lo que quiere. Qué quiere decir a través de ese mensaje que está diciendo. El mensaje, la parábola, eso es más profundo de lo que nosotros pensamos. Incluso yo hasta lo analicé y dije, wow, tremendo que hay aquí. Es tremenda joya. Jesucristo explicándonos a nosotros cómo evangelizar las posibilidades que vamos a encontrar a nosotros lanzar la palabra. Y es Jesucristo, el amor de Jesucristo. Porque Jesús no quiere enseñar a nosotros a predicar la palabra de Dios. Nos enseña a nosotros cómo lanzar la palabra de Dios. El que es el mayor interesado es Jesucristo. Porque es el que nos ama y dio la vida por nosotros. Igual nosotros también debemos hacer lo mismo con él. A darle todo por Jesucristo. Miren ustedes aquí, le dijo el versículo 21. Que no está desprendido de la parábola. Dice aquí. También les dijo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del albu o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en candelero? Wow, tremendo. ¿Se escucharon lo que dice aquí Jesús? ¿Le dijo a ellos? Se lo repito. Porque esto es importantísimo, iglesia. Importantísimo. Porque esto es delicado para la iglesia. También les dijo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? La luz es la palabra. La palabra que usted recibe aquí. Usted recibe aquí. Usted estudia. ¿Usted qué hace con esa palabra? ¿Usted se queda con esa palabra ahí y ahí y nada más ahí? No, 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 no. Eso no es así. Dice Jesucristo. ¿Acaso la luz, la palabra, es para colocarla debajo del candelero? Ahí es debajo de la mesa. No. Eso que Jesús dice aquí. No, no, no. ¿Acaso? No, no, no. Dice Jesús. No. Mis hermanos. Tenemos que lanzar lo que nosotros aquí hemos aprendido. Tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios. No solamente que yo aquí. Bueno, yo recibo el sermón aquí esta noche, el día. Estoy aquí sentado y llego a mi casa. Tranquilo. Tremendo sermón. Y ya. No. Se quedó la palabra. Oye, usted nada más ahí. No. Usted agarra ese versículo bíblico que el pastor predicó. O la persona que predicó aquí. O usted agarra un versículo bíblico y lance la palabra, mi hermano. Agarre usted enseguida Facebook, YouTube. Hágase un YouTube. Pan, 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 pan. Y láncelo. Esa es la idea. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Porque Jesús le dice. ¿Acaso la luz, acaso eso es para colocarlo debajo? No, mi hermano. Y muchos de nosotros hemos cometido el error de colocar lo que hemos aprendido ahí debajo, escondido. Jesús no le gusta eso. Jesús no le gusta eso, hermano. No le gusta eso. No le gusta eso. Él quiere que todos nosotros, otros, en agradecimiento de lo que hizo por nosotros, nosotros también ponemos las pilas en esto. Hay que hacerlo. Yo es sencillo. Yo he visto aquí a muchos de ustedes, o no muchos, o unos cuantos de ustedes que aparecen en Facebook. Pero yo no veo ninguno, no lo veo, a esa persona no lo veo lanzando la palabra por Facebook, sino mostrando sus cosas. Sus cosas, sus cosas, los comiendo, el carro, el paseo. Iglesia. Haga eso, pero no deje de hacer esto. No deje de hacer esto. Estamos a finales de tiempo. Estamos a finales de tiempo. Ya, güey, cál. Ya hay que seguir trabajando, hay que despertar ya. Necesitamos que todos, todos nosotros, todos, 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 hagamos esto, hermano. Tenemos que lanzar la palabra siempre, la semilla. Hay que hacerlo. No tenemos opción. No tenemos opción. Jesucristo les dijo a ellos, Jesucristo les habló a ellos, le dijo, acaso, acaso se trae la luz, la palabra, para ponerla debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. Wow, mi hermano, yo cuando vi esto, wow, tremendo, tremendo. Y dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser salida a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús les advierte ahí. Vamos a pasarlo aquí al versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta. De noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Están viendo eso? Este hombre, usted lanza la palabra, y usted, la palabra en sí es viva. La palabra va a ser el efecto ahí. Usted ni cuenta se da. Usted está dormido. Esta palabra está funcionando, iglesia. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra? Lanza la palabra. Lanza la palabra. Lanza la palabra. Lanza la palabra. Lanza. Lanza por Facebook, YouTube, Instagram. Lance, 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 lance. En el trabajo usted. Lance. ¿Está usted en el trabajo? Lance. Yo aquí he visto que hay uno que está en el trabajo. Y están. Y veo, rayo. Wow, tremendo mensaje que da. Esa es la idea. Que seamos 100 personas aquí en esta iglesia. 100 personas que estén dándole la palabra. Sí, hermano. ¿Se imaginan ustedes lo que va a pasar en este estado, aquí en esta ciudad? Va a ser conocido toda la iglesia. Va a conocer a Jesucristo, que es la clave. Porque todos ustedes están haciendo lo que hay que hacer. Y oye, sencillo. Oye, sencillo. Oye, sencillo. Oye, sencillo, iglesia. Es hora, iglesia. Es hora, iglesia. Es hora. Es hora. Es hora. Jesucristo le dice en el versículo 30. ¿A qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué palabra lo compraremos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña. Mi hermano, miren, miren. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Crece. Usted lanza la palabra de Dios. Y eso crece, eso crece, eso crece. Eso va, eso va, eso va, eso va, eso va. ¿Cuál es el ejemplo? Mira, lo que pasó en Jesucristo hace más de dos mil años allá. Hasta a otro que no ha llegado. Eso crece. Usted lance, 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 lance. ¿Cuál es el deber de nosotros? Lanzarla. Lanzar lo que hemos recibido. Juan 316. Incluso yo esta mañana. Creemos, no sé si el patrón me permite hacer un experimento. No experimento. Una práctica. Necesitamos poner en práctica lo que hablamos. Poner en práctica lo que decimos. O de no. Es puro bla, 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 bla. Hablar y no hacemos nada. Queremos que todos ustedes pongan las pilas en eso, mi hermano. Pastor, no sé. Pastor, si me permite hacer una. Una, una. No sé, Pastor. Ok. Lo que quiero es esto. Aplicar esto. Todos ustedes tienen Facebook. Todos tienen celular. Sí, tienen celular. Sáquenlo, sáquenlo, por favor, sáquenlo. Esto es de una. Que pone en práctica. Yo tengo algo, algo que lo ha predicado en mi vida, mi hermano. Eso. Yo soy diciendo y haciendo, diciendo y haciendo. Yo procuro estar siempre, siempre, siempre. No solamente bla, 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 bla. No, 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 no. Fruto, 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 fruto. Esa es la idea. Esa es el objetivo. Ustedes, por favor, ahí. Conéctense a Facebook, ahí. Como ustedes lo hacen. A Facebook, ahora. En vivo. Y lancen un versículo bíblico, ahí. A ver, digan tres, repitan Juan 3, 16. Díganlo a la gente, díganlo. Para que queden seguidas ahí. Segundos. Y ya te lanzó la palabra. Juan 3, 16. De esta manera amodiosa al mundo, que envió a su hijo unigénito, para que todo lo que él cree, no se pierda, mantenga vida eterna. Tú necesitas esta palabra. Tú, porque el Cristo, Jesús te ama a ti. Lancenla así, personalizada. 12, 30 segundos. Así que te invito, en el nombre de Jesús, a aceptar a Jesucristo. Porque él te ama, él dio la vida por ti. Así que respite esta oración. Y usted le hace la oración de fe enseguida, en ese lazo de dos minutos. Eso es. Eso es. Sencillo. Eso es lo que Jesús quiere, que es esto. Quiere esto. Por eso Jesucristo les explica a ellos que, ¿Acaso la palabra, acaso eso es para esconderla? No. 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 Hermanos. La voluntad de Dios, es que todo el mundo sea salvo. Los instrumentos que Dios usando, usa, es su iglesia. Nosotros, usted y yo, tenemos tremenda responsabilidad. Usted y yo tenemos tremenda responsabilidad. Y yo sé que, yo sé que ustedes, a partir de hoy, cuando ustedes vayan a colocarse algo en Facebook, YouTube, hablar de la comida, lo que sea, yo sé que ustedes van a hacer algo de Dios. Hablen de la comida. Usted la comida. Le damos gracias a Dios, que por su misericordia, Dios nos bendijo con esta comida. Así que, mi hermano, usted que está ahí, mi hermano, si usted es posible, hermano, que usted no esté siendo bendecido ahora, mi hermano, es porque usted no le ha entregado la vida a Jesucristo. Entregue la vida a Jesucristo, mi hermano, va a ver que usted va a ser bendecido. Y pa, 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 sencillito. Y usó la comida como ejemplo para predicar las palabras, para lanzar las semillas. Usted no sabe a dónde va a llegar, porque la semilla crece solo, él solo. Y tú ni te das cuenta. Tú te has dormido, ya tú vas a aceptar la palabra. Así, 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 así. El carro, un carro nuevo. No ponga usted, ah, un carro nuevo. Entonces, hable del carro, pero diga, mire, este carro, gracias a Dios, que yo diezme, y el Señor me bendijo con un carro. Así que, si usted no está diezmando, ofrendando, es el momento de ahí. Así que, te invito, en nombre de Jesús, a aceptar a Jesucristo ahora. Y así, sencillo, así, tan, pam, pam, pam. ¿Cuánto duró? Un minuto, segundos. ¿Te imaginas usted? Eso es lo que Jesús quiere ahí. Eso es lo que Jesús, por eso Jesús te explicó, es ahí. De que el diablo va a robar la... Sí, hay probabilidades, claro, lo dice ahí. Hay cuatro probabilidades que pasa ahí. Primera, el diablo. El diablo. Ahora bien, también le aconsejo que aprendas guerra espiritual, porque saben que es el diablo que primero que agarra la palabra, pues usted no deje que el diablo le agarre la palabra. Hátelo, échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Tiene autoridad usted para hacerlo. Eso es otro punto más. Pero el punto aquí es este, hermano. Tenemos que ser perseverantes. En sembrar la semilla. Tenemos que ser perseverantes en sembrar la semilla. Sencillo. Es sencillo hoy en día. Hoy es sencillo. De momento en su casa usted no puede salir hoy en día por el asunto de la pandemia, el cuento raro ese, pero de toda manera usted lanza la palabra. ¿Usted? La palabra no está atada. Una persona que estaba bien amarrada era Pablo, preso. Y Pablo deja ir pila a Timoteo, lanzando la palabra en la condición en que él estaba. Usted no está en esa condición. Pila a Timoteo, pila pa, pila tito, pila, 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 dando la palabra por escrito. Y era más trabajoso. Hoy en día que tiene usted la tremenda herramienta del celular. Iglesia, repitan, hoy se acabó, hoy empiezo yo a sembrar la semilla. Desde ahora empiezo en el nombre de Jesucristo. Sencillo. Se acabó mi tiempo, hermano. Gracias, mi rey, mi Dios. Gracias, rey. Gracias, mi rey, mi Dios. Gracias, rey. Gracias, mi rey, mi Dios. Oh, también aquí se cortó. Gracias, mi rey, mi Dios. Gracias, mi rey, mi Dios. Señor, ¿qué tal palabra que lanzé aquí, mi Dios, Señor? Yo sé que hay cuatro probabilidades, Señor. Pero esa 25%, cuarta probabilidad, mi Dios, esa que quedó de las... Yo sé, mi Dios, que va a caer aquí, en esta parte aquí. Va a dar fruto, mi Dios. Fruto que van a... Se van a ver. Se van a ver a partir de hoy, Señor. Yo sé, mi Dios, que aquí hay más de 50, 100 personas, mi Dios. Yo sé que hoy van a salir en Facebook, YouTube, por Instagram, por todas las redes. 100 mensajes, mi Dios. 50 mensajes para glorificar tu nombre, mi Dios. Y tú haces la parte porque tú haces crecer la semilla, mi Dios. Para tu honor y gloria, Jesús. Gracias, mi Dios, Santo Israel. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Por Dios. Hay alguno acá que vino la primera vez, que nunca ha aceptado Jesucristo. Lo quiere aceptar ahora. O de pronto usted lo aceptó un tiempo, pero usted agarró la vida cristiana, todo ahí, todo ahí, perezoso, todo el cuento ahí. Y usted dice, yo voy a ser de hoy adelante una nueva persona en Cristo Jesús, a tomar la vida cristiana como debe ser, en serio. Entonces, repita esta oración ahí, sin pena, mi hermano, sin pena. Repita usted, si usted es uno de esos, bueno, si quiere usar mentalmente, dígalo mentalmente. La idea es que usted lo diga así. ¿Hay alguno de ustedes que quiere aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador hoy? Todos aceptaron Jesucristo, ¿no? Y todos envían, todos, ninguna falla en esta área, ¿no? Todos están enviando pan, 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 semillas por Facebook y YouTube. Porque es pecado, porque es pecado, porque está en la palabra descrito eso. Es pecado, es pecado, es pecado. Señor, te pido perdón, mi Dios, porque yo sé, mi Dios, que yo también cometí ese error un tiempo, mi Dios. Mi Rey, reconozco, Señor, que te hemos fallado. Es más, Señor, debemos hacer más de lo que Tú nos pides, Jesucristo. Porque Tú todo te lo mereces, Señor. Tú todo te lo mereces, todo te lo mereces, mi Dios. Oh, Rey de Rey, mi Dios, recibe la honra y gloria. El único eres Tú, Jesús. Otro, mi Dios, vamos a la cruz para que Tú siempre has glorificado. Tu nombre es Jesús, siempre, mi Dios. Gracias, mi Rey, mi Dios. Usa tu nombre, Señor. Hombre y mujer, mi Rey, con pobría y autoridad, Señor, mi Dios. Que Tu nombre se ha glorificado siempre, Jesús. Amén, amén. Muy bien. Gracias por todo. Gracias. 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 Me pasó por dos minutos por ahí. Perdona, dos minutos. Gracias.